Ingeniero, ¿cuáles son los beneficios que nos da el Kenual? Bueno, para encontrar los beneficios del Kenual, creo que está en lo que llamamos, en primer lugar, si lo vemos en una vista aérea, como lo llamamos, si nos elevamos, vamos a ver que nos va a dar una copa al gobre. Implica que cuando hay concentraciones fuertes, va a evitar la erosión, y va a permitir la repetición del suelo, porque la velocidad con que va a fluir el agua, digamos, en el suelo, va a ser más limpio, y también permite la infiltración. Hablar del agua. Respecto al suelo, mejora las condiciones, porque las hojas compuestas que tiene, implican que anualmente van cambiando, va a generar sumulcho, sumulcho que va a ser materia orgánica y posteriormente va a incorporar algunos utensilios enfermos. Además que va a permitir, es una planta que vive en su ciudad, asociada, es decir, tener un bosque de polidebis va a significar la probabilidad que existan 107 especies. De las 107 especies que hayan sido identificadas en el bosque, pueden estar presentes acá una buena cantidad. No decimos los 107, sí, pero algunas, que son propias, y eso ya dice bastante, porque vamos a ver que cuando hablamos de ecosistemas, salud de ecosistemas, tenemos que ver que este esté incorporado, que haya todo un hábitat y no tengamos diferentes especies que son indicadoras de las probabilidades de ese entorno que nosotros estamos generando.